Hoy les voy a contar lo que pasa cuando dos vocales quieren viajar juntas en la misma sílaba. Tenemos dos tipos de vocales, unas gordotas, grandotas, que viajan siempre muy cargadas, la A, la E y la O, y luego unas finitas, delgaditas, que son la I y la U, que son cerradas. Si nosotros tenemos que gritarle a un amigo, vamos a usar cualquiera de las vocales abiertas. ¡Tomás! Eso abre la voz, son vocales abiertas. En cambio no le voy a decir ¡Piii! Eso cierra, es muy complicado. Si alguien me pisa, digo ¡Eh! No le digo ¡Umm! Las vocales abren o cierran. Las vocales que abren más para los gritos son la ¡Eh! ¡Oh! ¡Antonio! ¿Verdad? Eso es lindo, gritar con las vocales abiertas. Vamos a ver qué pasa cuando tienen que compartir un asiento doble en un autobús. Vamos a suponer que una de las abiertas llega muy horonda a la señora A, por ejemplo, pero podría ser la E o la O, y se sienta tranquilamente y muy cómodamente en el autobús. Con sus bolsas de la compra. Ella está muy tranquilita en su sílaba. Y en un momento se sienta en el resquicio, en el pequeño espacio que queda libre, una de las vocales flaquitas, de las delgaditas, de las cerradas, que puede ser tanto la U como la I. Ellas se hacen sitios, se hacen lugar sin ningún problema. Entonces, una vocal abierta y una vocal cerrada pueden viajar juntas, no hay ningún problema. En cambio, si hay una de estas vocales abiertas, sentada, y aparece otra abierta, aquí, por ejemplo, vemos a la vocal A y a la vocal E, ambas abiertas, quieren viajar juntas. La vocal E ve que no hay sitio suficiente, dice, me voy a otra sílaba, me voy a buscar otro asiento en el que pueda viajar cómoda y no molestar a la señora A. No pueden viajar en la misma sílaba. En cambio, las dos flaquitinas, las dos delgaditinas, las cerradas, la I y la U, pueden viajar perfectamente una al lado de la otra, haciéndose compañía y charlando todo el viaje que no hay ningún tipo de problemas. ¿Qué pasa cuando la señora A, o la E, o la O, una de estas vocales abiertas, está sentada y aparece una I, que habíamos dicho que la I podía perfectamente acompañarla, pero la I se ha puesto un sombrero maravilloso, que no se va a quitar, por supuesto, al subir al autobús, con unas plumas, bueno, 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 tan elegante se ha puesto la señora I, que, claro, llega con su acento, la I está acentuada, ese sombrero es el acento, y quiere sentarse al lado de la A. Por supuesto que no hay manera de que viajen las dos juntas, porque la I, ahora, con su magnífico sombrero, con el acento de la palabra, va a ocupar el mismo sitio que si fuera una vocal abierta. Entonces, la señora I va a tener que buscarse otra sílaba, no pueden viajar juntas. Una abierta y una cerrada. Si la cerrada tiene un acento, no pueden viajar juntas. Entonces, vamos a hacer un resumen. Una vocal abierta, la A, más una de la cerrada. ¿Pueden viajar juntas? Sí. La A y la I, sí. La A y la U, sí. O la E y la I, o la E y la U, o la O. ¿Qué pasa si son dos finitas? ¿Pueden viajar juntas? La U y la I, sí. Y la I y la U, sí. Que da lo mismo, que lo mismo da. No se molestan en absoluto. ¿Qué pasa con dos vocales abiertas? La A y la O, ¿pueden viajar juntas en la misma sílaba? Me parece que se van a estorbar. No pueden viajar juntas. Alguna de las dos va a tener que irse a otra sílaba para no molestar. Lo mismo con la O y la E, o la A y la E. Dos abiertas, no pueden viajar juntas. Y qué pasa si es una abierta con una cerrada, o sea, una más gordita, con una muy delgadita, pero la delgadita tiene el acento de la palabra. O sea, tiene su magnífico sombrero. ¿Podrán viajar juntas? No, porque el acento, el sombrero, hace que la flaca, la delgadita, ocupe tanto sitio como si fuera una vocal abierta. Entonces no van a poder viajar juntas. Ni la E y la U, si la U tiene acento, no pueden viajar juntas. ¿Qué pasa en esta combinación? La A, que es una abierta, más una cerrada, pero la cerrada con un sombrero. No pueden viajar juntas, me parece, ¿no? O sí. ¿Y qué pasa con las dos cerradas, pero una de ellas tiene un sombrero? Y, si una de ellas tiene un sombrero, sería como una cerrada más una abierta. Recordemos que las cerradas con acento ocupan lo mismo que una abierta. Es decir, una flaca con sombrero ocupa el mismo sitio que una vocal gorda con la bolsa de las compras. Y eso ha sido todo. Espero que les haya quedado claro. Gracias. Gracias. Gracias.